De manera presencial y con la asistencia de todos los docentes de Sonson, se realizó el Foro Educativo Municipal, un encuentro que busca crear espacios de socialización y experiencia pedagógica. Este año los docentes del Magdalena Medio Sonsoneño tuvieron la posibilidad de desplazarse hasta la cabecera municipal y participar del Foro Educativo. Bueno, se hace necesaria la capacitación permanente, sabemos que los maestros debemos estar en permanente formación, en permanente capacitación. Cada uno en su institución tiene esos espacios, pero hacerlo así de manera general es bien significativo, especialmente la convivencia escolar. Pienso que como un municipio tenemos que enfocar mucho la parte de convivencia por las situaciones que se vienen presentando, tenemos que hacer mucho énfasis en esa parte de convivencia y ese modo de comportarnos con más tolerancia, tratar de inculcar muchos más valores, pero también el llamado principal, además de esos procesos de formación, es tratar de involucrar cada vez más a los padres de familia en los procesos formativos. No es fácil porque Sonsone es bien grande, pero trataremos de implementar algunos procesos también de capacitación, de formación y de acompañamiento a los padres de familia para que sea una articulación completa entre estudiantes, padres de familia y maestros. En este foro estuvieron presentes ponentes de la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAT y de la Universidad de Antioquia. Unos temas muy importantes en el campo de la educación que tienen que ver con la neuroeducación y en particular de los neuromitos, que de alguna forma los prejuicios arriesgados en la práctica educativa que lo hacen de alguna forma los docentes de manera inconsciente e inercial. De alguna forma desvirtuar todos esos mitos que se han generado para mejorar mucho la práctica educativa. Bueno, eso supone un cambio de paradigma educativo. Estamos en una época transversalizada por las tecnologías de la información y de la comunicación y es muy importante que los docentes se acerquen sin prejuicios a ese nuevo mundo. Es un universo muy enriquecido que va más allá de las pedagogías tradicionales que acostumbramos en las aulas regulares y nos permiten desbordar el aula tradicional. Estas ponencias lo que buscamos nosotros como universidad es que los docentes vayan adquiriendo herramientas para poder identificar ciertos casos importantes con los estudiantes de acoso, de violencia, incluso de estado anímico para poderlas tratar e incluso si es necesario remetirlas. Es recordar que el estudiante, que es un ser humano, o sea, no cosificarlo tanto, porque muchas veces nosotros lo vemos como un número o un estudiante entre tantos números y tantas cosas que tenemos que hacer y eso dificulta mucho el análisis. Es como verlo como otra vez, recordar a este que está llorando o que a veces tiene dificultades con las tareas o que no trae algo completo a la escuela, ¿qué está pasando ahí? Ir un poquito más allá. De eso se trata pues como el ser un buen profesional. Además de las ponencias, varias experiencias significativas de algunos docentes del municipio fueron socializadas en el foro educativo. La experiencia exitosa que llevamos en la institución educativa se llama Enodocando Aprendo y Recupero Saberes Ancestrales. Está enmarcada en la elaboración de una pomada con plantas medicinales. Las plantas medicinales que actualmente están en nuestra región. La idea principal la tuvimos con los estudiantes de los grados décimo y once, que son como los estudiantes líderes de la propuesta. Con los estudiantes hacemos prácticas experimentales. A ellos les encanta este tema. Entonces nos salimos de la rutina porque estamos trabajando en el área de la química. Porque nosotros desde la misma asignatura del emprendimiento que le desarrollamos los dos, estamos buscando la manera de que ellos emprendan que ese producto que nosotros elaboramos, la pomada en especial, la puedan comercializar. Y adicional, no solamente tenemos la pomada, nosotros elaboramos talcos, detergentes, jabones, gomina, aceites... Aproximadamente 500 maestros hicieron parte del foro educativo, entre docentes, directivos, maestros jubilados y maestros de primera infancia.